Bueno, me dicen que está ahí, no te voy a decir, Glavi, cómo estás, hermanita de mi vida, porque no, ya sé cómo estás, pero bueno, quiero... Hermana del corazón, no llores porque me vas a llorar a mí, y es verdad, me tomé a tu mamá como prestada, me la tomé como prestada, es una dulce, publica tantas cosas lindas y sí, te hay que contestarle. Está ahí, te está escuchando y te dice que te ama. Un besote grande, yo también. Bueno, mi vida, acá andamos con esta cosa. Yo te escuché todo lo que dijiste y tenés razón, Preyeso es una basura. Pero ¿sabés qué, Gus? Yo creo que si tenemos que hacer algo, más allá de que Preyeso no sea abogado, pero no por un capricho, por algo muy puntual, porque fue un asesino, porque no respetó ni cuando era policía, nada, no respetó nada. Entonces, si tenemos que hacer algo, no es contra él, sino contra el colegio de abogados, que no pide antecedentes, ¿entendés? Y si hubiese pedido los antecedentes antes de matricularlo, se daban cuenta que tenía una condena. Porque no es cuestión de juzgarlo dos veces, él ya está juzgado, no estamos hablando de eso, estamos hablando que Preyeso mintió otra vez. Claro, claro, esto es clave. Claro, cuando pide la condena, Preyeso estaba cumpliendo, perdón, cuando pide la matrícula, Preyeso estaba cumpliendo una condena. Claro. ¿Entendés? A cárcel no se lo está juzgando porque se estuvo preso, porque no, eso lo hizo Dolores, ya lo hizo, punto, ya está. No cumplió en la cárcel, no cumplió, bueno, pero ya está, ya pasó, no se puede hacer nada. Sí, pero como toda basura escondedora, claro, siempre donde tiene la posibilidad vuelve a esconder algo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El colegio de abogados hizo esto, fuimos a apelar al colegio de abogados, que nos dijo, no, nosotros no pedimos, bueno, pero está mal que nos pida, que es una caja recaudadora, nada más, entonces, si no pedía antecedentes, ¿qué hacemos? Sí. Entonces nos fuimos al tribunal de disciplina del colegio de abogados, y el tribunal de disciplina, con muy buen ojo, todas las personas que estaban ahí, ¿qué dijeron? No, este señor es indigno de que sea abogado, le vamos a sacar la matrícula, y se la sacaron. Pero, este Preyeso, como es Preyeso, ¿viste? Cuando vos tenés una Preyeso, y es Preyeso, es eso, ¿viste? No, no lo podés, no tiene ni siquiera algo para calificar, no tiene un adjetivo. Entonces se fue a la Cámara de Contencios Administrativos, y la Sala 1 que dijo, no, el señor Preyeso no le pueden sacar la matrícula, porque él ya se lo condenó. Entonces, el tribunal de disciplina no tiene que hacer eso, ¿cómo que no tiene que hacer eso? Yo te lo explico así para que lo entendamos todos, ¿sí? Está más técnico, por supuesto, pero yo te lo explico así para que lo entendamos todos. Primero hay que entender cómo está libre, ya, antes, porque... Primero hay que entender... Cadena perpetua, Gladys, cadena perpetua, ¿por qué está libre esta basura? Pero escuchame, Gus, pero no nos enfoquemos en eso, porque si nos enfocamos en eso... Sí, nos quedamos en el pasado, el foco. Nos quedamos en el pasado y perdemos el foco de lo que vamos. Yo lo aprendí con tantos años, ¿viste? Lo fui aprendiendo. Y porque tengo un abogado, Alejandro Becchi, y otro hermano del alma, Gabriel Michi, que me tienen así, ¿viste? Fíjate, fíjate, fíjate. Entonces digo, yo aprendí esto. Entonces, no nos enfoquemos en eso, enfoquemos no. A ver, con el que es abogado, ¿por qué no...? Es que lo que nosotros fuimos a reclamar fue eso, ¿eh? La primera vez que yo fui a reclamar con el que es abogado, ¿por qué le dieron una matrícula a un tipo que tiene una condena? Bueno, me dieron vuelta, me dieron vuelta, me tiraron el eje al que yo iba y me mandaron al Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina hice lo mismo. ¿Y qué hizo el Tribunal de Disciplina? Y vio todo esto y dijo, claro, este señor tiene una matrícula, el colegio de abogados, tiene una condena y el colegio de abogados le dio la matrícula. ¿Entendés? Se lo sacó. Se lo sacó. Pero el tipo apeló, el precioso apeló, y el contexto administrativo el otro día le dijo, no, tienes que tener la matrícula, no voy y le doy la matrícula. ¿Y qué es...? ¿Por qué pasa esto? ¿Por el progresismo estúpido de este país? ¿Por qué pasa? ¿Por qué nadie controla nada? Porque, a ver, si vos te recibís de abogado, tenés que... A ver, vos haces un laburo y te piden antecedentes. Por supuesto. ¿Y cómo no te lo va a pedir el colegio de abogados? Que ese tipo después va a leer las leyes, te va a defender o no. ¿Entendés? ¿Cómo no te va a pedir...? No, no, es increíble. Ya del vamos estamos mal. Por eso, el Tribunal de Disciplina, que es el órgano que tiene que revisar todo esto, lo revisó y dijo, sí, esto está mal. Entonces, se le saca la matrícula. ¿Por qué este señor es indigno y no puede tener la matrícula de por vida? De por vida. Fíjate lo que dijeron, ¿eh? Eso fue en agosto del 2021, creo, 2022. De por vida. Bueno, este señor apela y contencioso administrativo le dijo, no. Pero contencioso administrativo, lo que no entiende es que nosotros no estamos juzgando a Preyeso por lo que hizo. Estamos juzgando al colegio de abogados porque Preyeso le mintió y le dijo que no tenía ninguna condena. Y vos sabés que cuando nosotros fuimos al Tribunal de Disciplina, nos citaron a todos. Yo estuve, yo no vi a Preyeso, al abogado Preyeso, vi un montón de jueces ahí. No, 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 fue tremendo. ¿Vos decís? ¿Y sabés lo que le dijo a los jueces? Es mentira, yo no tengo ninguna condena. Entonces un juez le dijo, pero usted tiene una libertad domiciliaria. Si tiene una libertad domiciliaria, tiene que tener una condena. Ah, no, a mí nadie me avisó. Y eso lo escuché yo, Gustavo, ¿eh? A mí no me lo contaron. Yo lo escuché. O sea, la facultad le enseñaron a hacer crápula hasta escondiéndose en... Bueno, pero un asesino, el tipo es un psicópata, es un asesino. O sea, a ver, no pidamos tampoco Pira Salón. Sí, 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 no, no, ya sí. No pedamos Pira Salón. Entonces, no nos vayamos del eje, más allá que este tipo sea lo que sea. Acá hay un colegio de abogados que entrega matrícula a gente que tiene condenas. Que la está cumpliendo. Porque ponele que después de que el tipo hizo lo que hizo, lo dejen trabajar como abogado. Ponele, que me parece mal, pero bueno, ponele. Pero no, estaba con una condena. Y no era una condena porque empujó a un tipo y lo lastimó. No, era una condena porque planeó un crimen, porque era policía. ¿Entendés? Estaba con una condena. Que la cumplió, mentira, sí, la cumplió en la casa. Pero bueno, acá en este país, ¿viste cómo es todo? Eso es lo que estamos peleando. A ver, yo quiero que me contesten por qué no entregó la matrícula. Porque no se pide antecedentes. ¿Y por qué no piden antecedentes, señores del colegio de abogados? ¿Qué es una caja recaudadora? Ustedes, hay que pagarles nada más. Cualquiera le pudiera pagar. Eso yo no voy a pagar. No tengo ni el título. ¿Cómo es? Qué locura. Ahora me vas a explicar qué podemos hacer para frenar esto, si es posible. Por acá está Raúl Ovasquez, que quiere hacerte una pregunta. Dale. Gladys, ¿cómo te va? Bueno, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Es una estupidez. Pero digo, yo no entiendo. La verdad que a mí este país me asusta todos los días. Vivimos en una sociedad que no solo no tiene memoria. Sabemos que un país sin justicia es un país sin remedio. Y este es un país sin justicia. Más allá de lo que haga el colegio de abogados, que yo estimo, calculo, me parece que sería lo más lógico que presente un recurso extraordinario o lo que tenga que presentar ante la Corte Suprema. Sí, sí, es eso. Eso es algo que estamos esperando, ¿no? Un recurso extraordinario ante la Corte Suprema me parece que sería lo más sano dentro de todo este tremendo olor a podrido que sale de acá. Pero digo, a mí me sorprende, me indigna, me deja sin palabras el hecho de una persona como vos que ha tenido que soportar la muerte de su hermano. Digo, repito, la muerte de su hermano. El asesinato brutal. Sí, sí, desde ya. A manos de unos tremendos asesinos como los horneros y todo lo que ya sabemos. Pero encima ahora le ponemos la mochila de la injusticia. No se puede vivir así. A la atroz muerte de tu hermano, a la atroz muerte, desaparición y asesinato de tu hermano, vos hoy vivís y caminás con la mochila de una injusticia incomprensible y con el olvido, porque yo no puedo entender cómo un colegio de abogados ha permitido esto. Espero que lo subsane, espero que la justicia actúe como corresponde. Pero digo, ¿no estás cansada? No, la verdad que no. Digo, me agoto en el sentido de que no puedo terminar. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando y tuve que decirle a mis compañeros chicos cinco minutos y salgo a atender. ¿Me entendés? O sea, eso me molesta. Eso me molesta. Pero después, no, es una pelea. Es mi hermano. Es mi hermano. ¿Y sabes qué también? Y yo ya no pienso solamente en mi hermano. Yo ya pienso en el futuro, en mis hijos, en los de ustedes, en mis nietos. ¿Me entendés? Porque si esto lo dejamos pasar, cada uno hace lo que quiere. Y no, porque yo no hago lo que quiero en la vida, ¿eh? Hay cosas que no las puedo hacer y no las hago. Yo no vengo al laburo y hago lo que quiero. No. ¿Me entendés? Tengo mis límites. Entonces, hay que poner límites. Seamos un país serio si queremos ser serios. Seamos un país en serio. Sin duda. Porque esto no puede. Digo, ¿cómo un colegio de Bogotá no va a pedir antecedentes? ¿A vos te parece? Dios mío, es incomprensible. Gladys, querida, te quiero tanto. Te mando un abrazo enorme. Yo también. Besos, che, felicitaciones para el Martín Fierro. No sabés lo que grita en casa. Gracias, mi amor. Gracias, gracias. Chau, chico. Te quiero mucho. Chau. Vamos a... Me conmueve la fuerza, la integridad, el don de gente, el don de familia. Este país conmueve, Gus. Este país duele, no conmueve. Me conmueve Gladys. Y este país me duele. Es tremendo, es tremendo. Porque el título, loco, el título es terrible. Es terrible. Es tremendo. Es tremendo. Gracias por ver el video.